Por modalidad de victimización, identifica el SINEP la tortura, la desaparición, el desplazamiento forzado, siendo el asesinato el que se ha morado el más constante. Y aquí hay otra cosa importante, no siempre a campesinados lo afectaron de la misma manera. Casi que cuando uno se sienta a hablar con alguien que vivió 30 o 40 años seguidos, es lo que va contando es cómo fueron apretando la clavilla. Primero empezaron amenazando, luego empezaron asesinando, luego empezaron deteniendo masivamente, luego empezaron las masajes y finalmente vino el desplazamiento forzado. Fue una secuencia de acciones que se fue consolidando de manera sistemática durante casi 20, 25 o 30 años. Cada 10 años se cambiaba la habla, se apretaba la habla, ¿cierto? Pero no son los únicos hechos victimizantes. Se habla de amenazas, detención arbitraria, ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada, atentados, persecución política, ataque a bienes civiles, confinamiento, desplazamiento forzado, exilio y destiego, masacres y violencia sexual. Con mayor o menor intensidad dependiendo de la fortaleza organizativa que el campesinado tenía en distintas regiones del país. Hay organizaciones que sufrieron absolutamente todas las modalidades de victimización en distintas regiones, muchas de las cuales estuvieron asociadas como en la Costa Caribe al proceso sistemático de despojo de tierras por distintos actores armados. Para militares desde los años 70, una constante hasta hoy, narcotraficantes desde los años 80, una constante hasta hoy, fuerzas militares desde los años 70, las detenciones masivas no se dieron en el 2003 con las zonas de rehabilitación y consolidación. Hay relatos que cuentan de campesinos encerrados por candado y los galpones quemados. Eso creo que si uno se pone a buscarlo en la historia local, lo encuentre. Y era una práctica de los años 20, 30, cuando el amo se creía el dueño de la vida de él, el campesino que estaba en su tierra. El Estado y la organización campesina, los logros que había promovido, los perdieron con la acción de estos otros actores en el marco de procesos de violencia, generando un mapa también, no solo de lucha, sino de victimización muy fuerte en varias regiones del país. Listas de la influencia de ideas promovidas por la iglesia católica y de la influencia promovida por otras organizaciones y sectores sociales de izquierda. Cuando uno lo mira en términos de organización, básicamente podía encontrar baluartes, que eso ya lo habían nombrado, sociedades obreras, ligas campesinas, y sindicatos agrarios. El sindicato de tabacaleros en el Carmen de Bolívar se constituyó en qué fecha? Pero en los años 40 ya había. Oiga, desde los años 20. En La Guajira, en Fonseca, y en... Caramba, se me olvidó, me falló la memoria. Bien, no era. No recuerdo si era un mitad o... Se me escapa. De toda la estructura social y política que marginaba al campesinado. Y eso lo encuentran en Tradición Oral, en Historia Doble de la Costa, y en otra serie de textos que se han construido sobre la base del recuerdo de las personas en distintas regiones del país. En estas zonas donde se estaba trabajando. Y cada una de ellas sería su dirigente representativo. Las sociedades obreras, aparte del reconocimiento de los obreros o mejor del trabajo, casi que podrían ser herederas de esa discusión de sociedades democráticas de finales del siglo XIX, que además del reconocimiento del trabajador, buscaban reconocimiento y participación en la política para la toma de decisiones. Vaya uno a saber para dónde iban a caminar respecto de esa construcción. ¿Quién lo ha ido jugando? El cuento del pato. Las ligas campesinas, en muchos casos, con influencia del Partido Comunista y del Partido Socialista, casi que fueron organizaciones de haciendas. ¿Qué se manifestaban respecto del maltrato? La explotación, la explotación de las haciendas, el pago de salarios, la jornada de trabajo, la tienda de raya y el desempleo rural. Posteriormente entraron a interpelar la concentración de la tierra en la hacienda, en el hacendado. Y al final entraron fue a cuestionar al hacendado. Es decir, no solo cuestionaron la tenencia de la tierra, sino que cuestionaron a la persona que la concentraba y al régimen que estaba construido. Y los sindicatos agrarios, básicamente compuestos por proletarios agrícolas. Muchas de estas organizaciones, vuelvo y lo repito, tuvieron influencia de carácter socialista o incluso comunista. Pero también hubo sindicatos agrarios promovidos por la iglesia católica. ¿Y para qué? ¿Y para qué? No solamente sindicatos agrarios promovidos por la iglesia católica, también formas económicas, cooperativas. Por ejemplo, el Banco Caja Social hoy fue una vaina de los curas. Y quedadas por los Pina Férez como institución del Estado. Exactamente. Entonces, y aquí es importante mirar que al campesinado se busca organizarlo no solamente en términos políticos, sino también económicos. Y canalizar esa fuerza en función de algunos intereses, a veces distintos a los del mismo campesinado. En el caso de la iglesia católica, tenemos entonces sindicatos y cooperativas. Cooperativas. La primera cooperativa financiera que uno conoce, es lo que hoy se conoce como Banco Caja Social. Cristina Escobar tiene un texto muy bonito sobre el cooperativismo en el Valle, que muestra como desde los 30 y 40 ya la iglesia católica tenía constituidos estos espacios organizativos, mucho antes de que estuvieran las organizaciones grandes campesinas. Entonces, de esa influencia sale, por ejemplo, Fanal, que en los años 50 era la interlocutora del campesinado por el gobierno y el Estado. Acción campesina colombiana. Acción campesina colombiana. Democracia cristiana. Sin contar los campesinos organizados en el Partido Liberal y el Partido Conservador, que en muchos casos tuvieron asociaciones para delinquir como los pájaros o organizaciones para defenderse como las autodefensas campesinas del corte liberal. ¿Por qué estas formas de organización se promovían con unos sujetos concretos, campesinos y obreros? ¿Por qué con ellos y no con otros? Otro elemento importante que aún hoy en día sigue siendo trascendente en términos de cómo se disputa la fuerza de un actor que puede ser determinante para voltear decisiones y cambiar el rumbo del barco. Por ejemplo, llevar la sociedad o hacia el comunismo o enfilarla hacia la revolución cubana o enfilarla hacia otro proceso revolucionario distinto del capitalismo en un contexto en un contexto en el que Colombia y América Latina estaba transitando por situaciones muy complejas. El asunto es que muchas de estas influencias, para no seguir detallando, terminan convirtiendo en la luz cuando se crea en el 68. Es decir, que no se crea una organización homogénea. Es plural en términos de las influencias y las organizaciones que recoge. Es como si todas estas esferitas terminaran cayendo y forman un solo globo que hacia afuera se ve como una sola organización pero que hacia adentro es un dejo un santocho impresionante que explota en el año 72 ¿y por qué explota en el año 72? porque cada una de las organizaciones quiere imponer su visión sobre el papel del campesinado en el proceso revolucionario latinoamericano y mundial no es solamente un problema para Colombia Yo no diría que cada una de las organizaciones al interior de ese globo grande cada uno de los intereses personalistas de quien influenciaba a la organización en ese momento o para el concepto correcto ¿eh? ¿eso es el mismo de eso? ¿ah? ¿ya cosa? sí, sí, sí hay mucha cosa porque recuerde que todo giraba todo giraba de acuerdo a quién estaba dirigiendo o quiénes estaban dirigiendo la organización que se disputaba el proceso la cosa uy, aquí como lo dije alcanza a ver la cosa la doble más compleja en el momento en que las organizaciones de izquierda beligerantes entran a ser parte del escenario político nacional porque ya no son solamente grupos políticos sino que son las concepciones de cómo se debe desarrollar la lucha y vuelvo y repito el papel que el campesinado debe jugar ahí el partido comunista marxista leninista era partidario de la lucha armada por ejemplo de ahí sale LPL de ahí sale LPL y LPL tanto como el partido comunista marxista leninista tuvieron una influencia impresionante en Córdoba Sucre y Bolívar Córdoba Sucre y Bolívar que son los nichos donde en el caso de San Jacinto se termina haciendo el congreso paralelo al de Tomal y son las zonas donde después se va a ensañar el paramilitarismo con los líderes campesinos ahí hay una cosa histórica muy importante pero también de reproducción de sectarismo y de cierre de participación política del campesinado en los espacios locales porque no es una cosa solamente que se dé respecto de los intereses o no que el campesinado está trabajando llegamos a los 80 elección popular de Alcargas solo para ir anudando lo que va sucediendo después y aquí es importante entonces tratar de hacer una trayectoria de lo que significó el proceso un poquito no tan detallada como la que hizo dicha paga poder entrar a lo que veíamos en el tiempo actual para la época del 60 72 se está viviendo un proceso de reformismo agrario que podríamos llamar redistributivo y promoción de la organización de usuarios campesinos al servicio del estado con la expectativa de que la ley 135 del 61 se haga realidad y aquí quisiera señalar una cosa que se me olvida y que me parece importante ¿contra qué peleaban estos campesinos? varias figuras de orden político y económico eran cuestionadas la primera contra el arreglamiento de tierras ¿por qué contra el arreglamiento de tierras? para muchos sectores campesinos el arreglamiento era una forma de servilismo que debía ser radical porque el trabajo no era para el campesino era para el dueño de la tierra el arreglamiento es hoy en día una de las figuras para acceder a la tierra y en muchas regiones del país el arreglamiento fue derrotado a través de la lucha organizada del campesinado volviendo al campesino coquetá ¿si me explico el perteneo? el quiebre y ese termina siendo uno de los ese termina siendo una de las pérdidas históricas del campesinado en el territorio de fuerza social y política la otra lucha en regiones como el Cauta era la de la a parcería la parcería funcionaba en zonas donde la comunidad a parcería y terraje no había sido desvertebrada entonces ya no era una sola persona sino que era la comunidad en otras zonas podría semejarse con la matrícula ¿y qué era la matrícula? alguien con un abuelo le doy platica y cuando llega la cosecha usted me vuelve la platica pero resulta que debía más de lo que me había empresado y yo quedaba siempre endeudado se quedaba con el trabajo con la plata y con mi vida y con las mujeres fuera no quiero meterme más a fondo pero estas se constituían en el grueso de las reivindicaciones de muchas de estas organizaciones cuando aparecen las ideas socialistas y comunistas aparece el tema del poder y ahí se genera un matrimonio absolutamente importante entre reivindicaciones de orden económico y reivindicaciones de orden político ya no se cuestionaba solo al gabonar por concentrar la tierra sino por tomar las decisiones dentro de la hacienda y afuera es decir aparece algo que para el campesinado no estaba de cierta manera en sus cuentas iniciales pero se convierte en un elemento importante en términos de quien va a decir sobre mi vida y sobre lo que hago en el sitio donde yo estoy quien explota o yo y en el caso de la iglesia eso da para que aparezcan vertientes conservadoras pero también vertientes absolutamente liberales en términos de su concepción del estado y de la economía en el marco de la teología de la liberación y aparecen después de los 60 los comités eclesiales las comunidades eclesiales de base que aún hoy en día existen y ese es otro sector organizado del campesinado que tampoco está en la luz pero que hace parte de la realidad social y política de los campesinos en los santanderes en el norte de santander por ejemplo en algunas regiones del tonima cundinamarca y otros departamentos si uno se pone a buscar encontrará esos esos dichos pues bien a partir de estos años entonces viene la luz el proceso de la campaña de afiliación ya lo que contó Richard se realizan los congresos y aparecen dos etapas importantísimas una de concluencia política y fundación entre el 67 y el 70 de todas estas vertientes y una de búsqueda de autonomía y lucha directa después de un tiempo de estas reivindicaciones le aparece el tema de la autonomía y ese se convierte en un elemento de disputa que aún hoy en día sigue estando a la orden del día autonomía respecto de quién del Estado pero también de los grupos de izquierda pero nunca del partido liberal y conservador en muchas regiones del país es decir se criticaba a unos pero cotidianamente en elecciones se seguía tramitando la vida a través de esos partidos porque era lo único que en muchos casos garantizaba el acceso a recursos a través del fortalecimiento del clientelismo estatal eso para Córdoba Sufra y Bolívar ha dado para que ahora compren el combo ¿cierto? ¿cuánto está el combo? ¿como 300? ¿300? ¿como? ¿conocerio, alcalde, gobernador y asamblea de Banchoal? no hay algo 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 pero son formas históricas que se tienen de sujeción del campesinado a la política y a la economía aparece en otro momento importante y es lo que se puede identificar como la reacción que era teniente contra la política redistributiva de tierras generando una reacción muy fuerte que ya la caracterizaba Richard entre el 73 y el 82 entre el 73 y el 82 en ese periodo empieza a fortalecerse la violencia contra el campesinado y contra estas formas de organización que si bien se identificaban en la luz seguía cada una tratando de buscar su propio proceso unas articuladas más o menos con dinámicas insurgentes pero en últimas buscándose un lugar en la política y un lugar en la economía distinto al que la naturaleza les había dado en ese contexto se da el pacto de Chicoray y la alianza de los terratenientes con el estado en contra del campesinado durante esta etapa los campesinos fueron derrotando en muchas regiones del país estas formas de explotación económica y subordinación política y se fueron volviendo propietarios fueron tejorando su condición de vida es decir de andar descansos si uno hiciera un recuento para algunas personas desde sus recuerdos estas son las etapas que seguiría viviendo el proceso organizativo desde ese momento en términos de tierras al mirar la historia reciente perdón al mirar un recuento sobre lo que sucedió en el barco de esas luchas básicamente estamos hablando de 31.000 hectáreas adquiridas por el fondo nacional agrario para programas de adjudicación de tierras otros cálculos cuando suman las distintas modalidades de acceso le dan a los campesinos cerca de 1.500.000 hectáreas a las cuales se accedió a través de los distintos programas de adjudicación de tierras en el país siendo el periodo 88-94 el que más beneficio le trajo en términos de acceso a la propiedad a la gente a través de la compra directa de tierras por parte del Estado que no era expropiación ni de otras figuras pero en un momento en el que la lucha campesina estaba fragmentada y ya por ejemplo la nube unidad de reconstrucción estaba promoviendo sus propias formas de organización y sus propias formas de lucha estrenándose en el paro del nororiente como organización nacional pero sin la participación de los otros sectores que habían estado intentando desde 81 llegar a unificarse en ese proceso de organización campesina nacional para darle vida otra vez a la nube finalmente podría uno concluir entonces como denunciaba en el principio de la presentación que respecto de la composición social son distintos los sectores del campesinado que se han agremiado y hay distintas incidencias sociopolíticas que siguen jalando a los campesinos en muchas regiones donde no solamente los grupos paramilitares sino la delincuencia común o las vacrín tienen una fuerte incidencia el campesinado va a sobrevivir se mueve acomode la marea sabe guardar silencio y sabe también cuando hablar y de a poquito o no va a ir tratando de luchar en las otras zonas donde hay la posibilidad a partir de la movilización de paramilitares y se ha tranquilizado la región muchos de los líderes viejos de organizaciones están volviendo a sacar la cabeza entre comillas para mirar cómo estos esfuerzos logran darle al campesinado un lugar distinto al que ha terminado relegado a partir de muchas dinámicas e influencias sociopolíticas que se han tenido que ver en términos de las relaciones de poder y el carácter y los objetivos en el último tiempo muchas de las organizaciones tienen una prevalencia siempre y cuando no se metan en política es decir si usted es una organización de productores como el productor no tiene que ver con política y tramita sus necesidades con el partido liberal o conservador o el piloto no tiene ningún problema en tanto no pide sobre lo público no tiene ningún problema en tanto no cuestiona el orden que existe no tiene ningún problema pero cuando el campesinado pretende intentar otra vez cuestionar esos asuntos vuelve implacable otra vez a caerle encima el peso de la realidad de las relaciones de poder y políticas que están construidas en el país para esto hay regiones más complejas que otras porque tienen herencias distintas en el norte de España la situación para los campesinos es tenaz y casi que uno podría decir que es un orden social regulado por narcotraficantes fundamentalmente quien no se atende a eso tiene problemas en otras zonas las economías campesinas aún tienen de donde agarrarse y los campesinos también hay otras zonas que a partir de la transformación de relaciones sociales desmovilización de la guerrilla como la misma zona de colonización con la relación que se construyó con la insurgencia y el orden social están preocupadas porque el mundo que tenían les va a cambiar y ahí el campesino no sabe cómo va a seguir regulando sus relaciones sociales y están los campesinos que no sabe cómo si no 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 eh